Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un tour rápidamente para ir a ver el festival del globo en León, Guanajuato y saber cómo se pone ese ambiente ya irán viendo por las imágenes la cantidad de gente que llega para presenciar este espectáculo espero que les guste y al terminar el video haremos algún comentario hay que madrugar y aguantar el frío sobre todo que está despoblado precisamente para que los globos tengan el espacio suficiente para elevarse pero vale la pena así aquí van los globos ya volando porque llegamos tarde no 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 Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo.